Ángel, un partido difícil, ¿no? El día de hoy aquí en Veracruz. Sí, un partido complicado. Teníamos en mente que iba a ser así, muy ríspido. La gente se mete a puerta contigo hoy aquí en el puerto. Sí, ya estoy acostumbrado, no tienen memoria, no pasa nada. Me preocupa nada más mi afición y mi equipo. Dice que el señor Cure es gran amigo tuyo, que lo quieres mucho. ¿Te preocupa la situación que pasa con su equipo hoy en día, de la deshabilización, del problema que tiene ahí con el TAS? Pues no soy el más indicado para opinar del tema. Es mi amigo y es mi amigo fuera del fútbol y todo. Es el único que yo me encontré aquí en Veracruz, con palabra y todo, y eso para mí vale mucho. Lo demás no me interesa.